bueno pues este lo voy a tener que mostrar así debido al tamaño que tienen es este el musical de elisabeth y les tengo que contar que venía con esta como liga aquí ligando este pues es como una especie de libro fotográfico está simplemente muy interesante aquí podemos ver cómo viene lo de sede de música de elisabeth venía con este en la portada de junsu este también podemos ver que este es el libro aquí les muestro los tres discos pero qué es lo padre de este la forma en que viene estos imágenes de junsu y lo que vendría siendo el musical las fotografías están muy padres y aquí se puede ver el trabajo realizado espero no estar dando charolazo porque no se trata de eso aquí pueden ver cómo está el libro de fotos muy interesantes la verdad más o menos les voy a dar se los voy a botar un poquito hacia la cámara para que puedan apreciar las imágenes son como una especie de libro póster porque así se los puedo yo manejar como es que vienen estas imágenes perdón por la rotación de cámara pero así tengo que hacerlo debido a la densidad y el tamaño que tienen las imágenes como ustedes lo pueden ver se me hizo muy interesante muy bonita el material fotográfico sobre todo con los que junsu participó en elisabeth sabemos que él hacía la muerte vean nada más la calidad de las fotografías y de este vestido aquí pueden ver cómo cómo viene a mí me ha encantado este material viene con dos sedes musicales y viene también con un DVD este DVD lo que contiene son presentaciones de elisabeth una entrevista todavía no lo veo así es que no les puedo comentar si viene subtitulado o no a lo mejor y no porque viene directito desde allá aquí pueden ver qué imágenes verdaderamente se pulieron en este trabajo y como les digo es como un álbum de fotografías pero a la misma vez se convierten en en póster digo yo se los estoy enseñando como como llegó esto fíjense nomás qué imágenes trae están padrísimas y las dimensiones no son de un DVD es este un libro fotográfico aquí pueden ver cómo está el el trabajo de elisabeth el disco 1 el disco 2 y este que es el DVD la portada pues es gruesa como lo pueden ver y espero que les haya gustado esto que les enseñe de elisabeth que les enseñe de elisabeth y elisabeth y elisabeth y elisabeth